Hernán García nos dicen en la ciudad de Quillacoyo, Hernán contanos por favor, ahora sí, está bien la cancha para este partido. ¿Qué tal Erick? ¿Cómo estás? Te comento que sí, la gente del municipio de Quillacoyo continúan haciendo los trabajos, hay algunos sectores en los cuales se está trabajando mucho a estas horas. Estamos en el camerín, llegó ya la gente de utilería de universitario, vamos a ver más adelante también a la gente de independiente. Y bueno, conociendo un poco el estadio municipal de Quillacoyo, este es el camerín del equipo local, y ahí está la gente, como te decía, de utilería poniendo todo a punto con el probable equipo que podría presentar Alberto Yannes y siempre hay unas cartas que se las guardan para ver cuál va a ser la mejor alternativa, sabiendo que el independiente, por ejemplo, Humberto Osorio no va a ser de la partida. Bueno, hay una manifestación de visitantes. Ah, mira, ya estaba armando yo mi océano para transmisión y no va a Osorio. Cuéntele a Erick, porque Erick va a estar tratando el partido, con comentarios también nos van a estar acompañando, así que si ya hay una posibilidad de hacerla, contanos. Sí, le puedo comentar, a ver, Erick, Mariana, un posible equipo. A ver, nos vamos a ir aventurando a cómo va a formar el equipo del profesor Alberto Yannes. Gustavo Almada en portería, ¿no? Se esperaba mucho a Raúl Olivares, que puede estar físicamente bien para este encuentro. Nos vamos a ir animando, aunque todo puede pasar. Puede ir con Kevin Romay por derecha, por izquierda Diago Jiménez, como central es Julio Vila con Héctor Cuellar, o por ahí aparecer nuevamente Joaquín Lencinas. En el medio sector, el juvenil José Alipas, Raúl Castro con Mijail Avilés, como una posibilidad, como volante ofensivo por izquierda, Joel Calicho. Y jugárselas adelante, ¿no? Para Alberto Yannes hoy la obligación de ganar o ganar, con hombres que saben y tienen oficio goleador, ¿no? Como Víctor Ábrego, que está pasando por un buen momento, y también William Álvarez. ¿Podría ser esa la posible alineación que presente el director técnico Alberto Yannes para esta tarde? A ver, me cambias el lateral por derecha, ¿no? Porque yo tenía Héctor Cuellar ahí, lo pones a Kevin Romay. Me cambias y lo pones a Avilés haciendo dupla en mitad de cancha, con el Chacha Castro. A ver, ¿cuánto porcentaje podría tener de certeza tu alineación? 80, 90, 70. Que vaya y cambie mi cuadernito, hermano, mi cuadernito. Incluso, por cómo está el torneo y a última hora hay cambios, tomando en cuenta que el fin de semana también juega universitario, yo me animo a decirte que es un 70%. Por esto, por lo que tú decías, ver si Héctor Cuellar podría ir por derecha, si verlo a Kevin Romay, tenerlo a Joaquín Lencinas como central. Entonces, viendo estos dos torneos, pues los técnicos optan por esto, ¿no? Por en este torneo, por ejemplo, ver elementos que no han estado jugando mucho en el torneo que se están jugando fines de semana. Perfecto. Ahora, yo tengo una consulta. Y mirá que el agente universitario hizo varias gestiones, intentó bastante jugar en Quillacoyo. Se está dando. Ahora también, imagino que, claro, es también la idea de enamorar a la gente de Quillacoyo. ¿Cómo está la expectativa ahí? Entiendo que el horario es difícil, es día de semana, por supuesto que también eso influye bastante. Pero contamos un poquito, ¿hay la respuesta de la gente, Erlan, rumbo a este encuentro? Eso es lo que se va a esperar hoy. Enrique, por ejemplo, te comento que las entradas tienen un costo de 20 bolivianos, el precio general para las tribunas de preferencia y de general valga la redundancia. Y bueno, tomando en cuenta el horario, se espera eso. Que el hincha responde, el hincha de Vinto, el hincha de Quillacoyo, para poder permitirle, por ejemplo, que el universitario siga jugando en este reducto. No nos olvidemos que el fin de semana también va a ser el local universitario. Todavía no confirmaron dónde se va a jugar ese partido. Vamos a esperar a la dirigencia. Enseguida vamos a estar dialogando con ellos para ver la expectativa que tienen, como tú dices, y lo que se ha programado a partir de ahora para volver a jugar acá en Quillacoyo. A ver, esperemos que la gente asista al estadio. Ok, Enrique, lo decís. Sabemos que es un horario poco habitual, horario día laboral también. No, pero Mariana Viega, ¿hace cuánto que no se juega en Quillacoyo? Claro, por eso digo, esperemos que la gente pueda asistir. La cancha, sí, ¿cómo está, Erlan, el campo de juego? ¿Está en óptimas condiciones para lo que va a ser este compromiso? Y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante también con los partidos universitarios. Pero la verdad, sí, Erlan, no nos va a decir, está a 90 y de ahí en la cancha la bajó en la transmisión. Saque su corazón, Quillacoye, hay un ratito. Claro, ¿cómo está la cancha, Erlan? Imagínate, Mariana, al Capriles le poníamos 70, ¿no? Un 7 sobre 10, ¿no? Bueno, está mejor que la última vez el campo de juego del estadio de Quillacoyo. No nos olvidemos que cambiaron todo el césped, se ha trabajado al inicio de temporada para tener un césped mejor que el que se tenía años pasados. Pues hay todavía sectores en los cuales se está trabajando para que pueda producir, nacer, crecer el césped que, bueno, en algunos sectores le ha estado costando. Pero como te digo, hasta ahora del mediodía sigue trabajando la gente para que el campo esté en buenas condiciones. Está mejor que la última vez, eso sí lo podemos confirmar. Erlan, bueno, dijiste, el Capriles está en un 70 o 7 sobre 10. Casi siempre lo califica 7 sobre 10. No me dijiste el paraguas acá y no me dijiste, ya un porcentaje, cuánto más o menos estaría la cancha en Quillacoyo para que Nicaragua tenga en cuenta también lo que se viene para este partido, ¿no? 6.5 más o menos, Mariana. Es un hombre con un corazón muy grande. No está tan bien, no está tan bien porque habitualmente calificaba en la anterior temporada de 7 al Capriles donde no estaba en buenas condiciones, ¿no? Ah, ya, entendemos. Aceptables condiciones. Es un hombre con un corazón grande. Sí, 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 yo tengo una duda, perdón, perdón, Erlan. ¿Qué pasó con Roy en Dotomo? Tomando en cuenta que ha perdido el anterior partido. No, no había, no, no llegó, se había chachado las prácticas, creo. ¿Qué? Sí, sí, me parece que hubo una sanción por ahí, ¿será tomado en cuenta hoy, Erlan? Justamente, Erick, eso es lo que queremos consultarle a la dirigencia, al mismo cuerpo técnico, porque hubieron versiones, hubieron otras también, esto ha generado incluso malestar dentro de la interna del club. Esto ha hecho que, por ejemplo, no podamos acceder a los entrenamientos, una decisión ya tomada. Nos han ido enviando material, sí, la gente de prensa al universitario, pero se entiende esa molestia, ¿no? Porque incluso se decía de que Roy ya tenía todo apalabrado con Nacional Potosí. Esto fue totalmente descartado por la misma dirigencia, la misma gente nacional. Entonces, entendíamos, según la explicación que nos dieron, que por temas familiares, el hermano de Roy tiene algunos inconvenientes acá en Cochabamba y a temas personales. El jugador prefirió estar con él para poder solucionar estos temas, pero ha generado toda la especulación que se ha generado en redes sociales, principalmente esa molestia. Pero queremos saber a ciencia cierta, ¿no? En la misma voz del director técnico de la dirigencia, si va a ser tomado en cuenta, vamos a ver si va a estar en la lista de concentrados hoy. Es un buen jugador, está viniendo de su selección, pero sí hay cosas que también se respeta por parte del cuerpo técnico, ¿no?